Queremos felicitar al grupo organizador por este espectacular evento y con mucho con ello iniciamos con tu organización. ¡Vamos! Yo me he perdido que maña, mi mujer Deja mirarte, que es a mi cuerpo, que es en mi piel Yo me pregunto si hay que irnos o no Yo me pregunto si hay que irnos o no ¿Será tu risa? ¿Será tu cuerpo? ¿Será tu cariño? ¿Será tu pelo? ¿Será tu risa? ¿Será tu cuerpo? ¿Será tu cariño? ¡Vamos! ¡Vamos! Yo me pregunto si hay que irnos o no Que es el cuerpo, que es la 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 que es ¡Y síguelo! Quiero que me recuerdes por la canción que nos hacían callar. Esa que nos decía de que cumplían a veces y ya tenía que llegar. No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo pedir. Hoy para siempre, adiós, ya no podemos seguirnos siendo. No puedo ser de ellos me vi y me voy, pero me llevo y yo le di el amor que por ti yo sentí. Busca tus sueños y no pienses más en mí. ¡Ja! No pienses más. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡Este es don Un matrimonio africano, el trabajador español, él le daba muy maltrato, la suena y la le pregó. Un matrimonio africano, el trabajador español, él le daba muy maltrato, la suena y la le pregó. Un matrimonio africano, el trabajador español, él le daba muy maltrato, la suena y la le pregó. Un matrimonio africano, el trabajador español, él le daba muy maltrato, la suena y la le pregó. Un matrimonio africano, el trabajador español, él le daba muy maltrato, la suena y la le pregó. Un matrimonio africano, el trabajador español, él le daba muy maltrato, la suena y la le pregó. Un matrimonio africano, el trabajador español, él le daba muy maltrato, la suena y la le pregó. Un matrimonio africano, el trabajador español, él le daba muy maltrato, la suena y la le pregó. Un matrimonio africano, el trabajador español, él le daba muy maltrato, la suena y la le pregó. Un matrimonio africano, el trabajador español, él le daba muy maltrato, la suena y la le pregó. Un matrimonio africano, el trabajador español, él le daba muy maltrato, la suena y la le pregó. Gracias.